Y no sabes como me haces falta mi amor Hoy es tan evidente tu silencio En mis ojos tan vacíos y fríos No hace falta que lo diga, me muero por tenerte conmigo El tiempo se ha pasado y me he podido Alejarte ni siquiera un segundo Aunque ya lo he intentado es más fuerte porque tú eres mi mundo No puedo arrancar tu recuerdo Me persigue a donde vaya Pues mi corazón es tan necio Que aún te quiere, que aún te extraña Porque el tiempo se pasa y no puedo Y no sé cómo alejarte Te juro que nunca en mi vida Podré olvidarte Y jamás te olvidaré Te lo dice Albert Smith Goza lo guajido tropical El cielo se ha tenido de amargura Nubes grises que no quieren marcharse Aquí ya no hay primavera Aquí ya no hay primaveras Se fueron cuando tú te alejaste Me muero tan solo por un momento Por tenerte nuevamente a mi lado Y decirte simplemente Que tú eres la mujer que yo amo No puedo arrancar tu recuerdo Me persigue a donde vaya Pues mi corazón es tan necio Que aún te quiere, que aún te extraña Porque el tiempo se pasa Porque el tiempo se pasa y no puedo Y no sé cómo alejarte Te juro que nunca en mi vida Podré olvidarte Y en Puerto Asís Como lo goza Pacho Palacios